Este es el webinar de Mediaméxico. Esperaremos minutos para empezar en lo que se conecta más siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy Claudia Muñoz, directora de Wikimedia México. Está con nosotras Alejandro Reyes, quien es oficial de educación de Wikimedia México. Gracias por ver el video. ¿Cómo puedo añadir una referencia, una categoría, cómo puedo publicarlo, cómo puedo hacer una corrección? Es decir, toda la parte directamente en la plataforma. Entonces, estaremos en este momento con Alejandro y al finalizar tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias y los dejo con Alejandro. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Gracias por ver el video. Y también una opción para acercarse a esta enciclopedia libre, que es en la que nosotros colaboramos. Justo en estos tiempos queremos brindarles esta herramienta también para que ustedes le pierdan el miedo un poco y se animen a editar Wikipedia en estos tiempos de cuarentena. Entonces, consideramos una actividad sumamente relevante hoy día para la cuestión informativa principalmente. Entonces, vamos a hacer dos ejercicios el día de hoy. El primero consta de hacer una pequeña edición y el segundo ejercicio posiblemente vamos a hacer una edición tal cual. Entonces, lo primero que vamos a hacer, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vayan viendo cómo se va desarrollando. Y asimismo, si ustedes llegan a tener preguntas, pueden compartirlas directamente en los comentarios y al finalizar, como comentó mi compañera Claudia, vamos a estar respondiendo sus preguntas. Entonces, les comparto mi pantalla para que ustedes también puedan observar de qué va. Esta es la página principal que tiene Wikipedia. Wikipedia se encuentra en diferentes idiomas y justo cada una de ellas va a tener un número marcado de artículos que se han creado. Nosotros en esta ocasión vamos a trabajar en Wikipedia en español y le vamos a dar clic aquí. Ok. Entonces, una vez que hayamos entrado a esta página, que es la página más familiar, por así decirlo, a la cual tenemos un mayor acercamiento, lo que queremos es que en un primer momento se acerquen a la página, se familiaricen con lo que se encuentra en la página para posteriormente. Entonces, nos encontramos en la parte de familiarizarnos un poco con la página que tenemos justo en este espacio. Entonces, tenemos la página principal, que viene siendo justo esta. Encontramos el índice, encontramos una portada. Del lado izquierdo encontramos todos los proyectos también que se encuentran por parte de la Fundación Wikimedia y otras herramientas que vamos a encontrar. Asimismo, todos los idiomas en los que se encuentra esta enciclopedia libre. Tenemos la bienvenida. Hoy día encontramos que es un millón quinientos ochenta y siete mil quinientos sesenta y siete artículos en español y que es un número que constantemente va subiendo. Encontramos también el artículo destacado. En esta ocasión es una canción del artista Madonna. Encontramos la actualidad, que es lo que está pasando en todo el mundo y que se va justo colocando en este espacio. Tenemos también un artículo bueno, que también entre voluntarios y voluntarias, personas que editamos en Wikipedia, uno da el voto de saber que es un buen artículo por la estructura que se encuentra, por las referencias, por la cuestión de la redacción, que también eso va a ser muy importante cuando nosotros empecemos a editar. Tenemos también el recurso del día, que va a ser una fotografía, tenemos las efemérides y otra vez encontramos todos los proyectos que encuentra la fundación. Encontramos los portales. Un poco lo que se hace es clasificarlos a partir de algunas líneas de acción o algunos ejes para que nosotros tengamos un acceso más fácil a algunos artículos o algunos temas que tengamos en común. Lo primero que tendríamos que hacer para que podamos editar como tal Wikipedia es crear una cuenta. Entonces, es muy sencillo, no nos quita mucho tiempo. En la parte superior derecha de la página va a aparecer estos cuatro espacios. Dice discusión, contribuciones, crear una cuenta y acceder. Entonces, una vez que vayamos a crear una cuenta, le vamos a dar clic en este espacio. Tenemos justo la creación de la cuenta. Aquí vamos a poner un nombre de usuario. Aquí pueden ustedes escoger el que sea. Importante, pueden colocar su nombre, pueden colocar un mote. Entonces, también hay que tener en consideración eso. Podemos también, se coloca una contraseña que va a ser con la que nos va a dar acceso a nuestra cuenta y posteriormente un correo. Una vez que hayamos culminado estos cuatro espacios, vamos a colocar el CAPTCHA, que es un comprobante de seguridad, y lo vamos a colocar. Una vez que le damos el CAPTCHA, perfectamente le damos crear cuenta y nos va a dar automáticamente ya el acceso. Entonces, es importante que tengamos el nombre de usuario y la contraseña perfectamente ubicados, porque luego suele suceder que se nos olvida la contraseña o que sea el usuario. Entonces, también es importante en el correo que tengamos, ubicarlo, quizás anotarlo en alguna parte importante para que no se nos pierda. Posteriormente, una vez que creamos nuestra cuenta, le vamos a dar en acceder. Yo, por ejemplo, esta es mi cuenta, mi usuario de Wikipedia, entonces voy a colocar mi contraseña. Le voy a dar acceder y una vez que se accede, se va a aparecer el nombre de usuario. En esta ocasión, como les comento, este es mi nombre de usuario. Posteriormente van a colocarse una campanita, que son las alertas, y avisos. Entonces, justo en este espacio, una vez que nosotros hayamos creado una cuenta en Wikipedia, nos va a mandar este mensaje. Mi cuenta fue creada hace 7 meses, entonces va a aparecer aquí, bienvenida a Wikipedia, el nombre de su usuario, y nos va a dar la bienvenida. Asimismo, una vez que hayamos también colaborado con Wikipedia, nos va a estar mandando algunos mensajes, justo de todo lo que se ha trabajado. Así igual nos va a mandar notificaciones de algunos de los artículos que hayamos colaborado. Es muy importante, justo la idea que les comento. Hay que familiarizarse con la página para ver qué es todo lo que nos puede ofrecer en realidad esta enciclopedia. Un poco recuperando la idea que se hizo en el webinado, es tener muy presentes los 5 pilares que tenemos de Wikipedia, que también en algún momento los podemos checar, y también los podemos compartir en nuestras redes sociales para las personas que quieran interesarse y conocer un poquito más. Estos 5 pilares van a ser un eje importante para toda la construcción que tengamos acá. Importante, entre todos y todas podemos editarlo, eso es muy importante. Hay que también ser muy conscientes de toda la forma y cómo se va construyendo el conocimiento hoy día, que también es un poquito la labor que tenemos en estos momentos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es buscar un artículo. El primer artículo, más bien el primer ejercicio que les dije es que vamos a editar una página de Wikipedia que ya existe. Entonces, voy a buscar una página y sobre eso voy a editar un poco. Entonces, en este momento estoy poniendo cultura de México. Entonces, cuando busco cultura de México, que justo es en este espacio, el lado derecho superior, abajo justo de donde dimos crear cuenta y acceder, y vamos a encontrar, buscar en Wikipedia. Una vez que buscamos en Wikipedia, yo encontré este artículo, cultura de México. Entonces, por lo general encontramos este espacio, todo lo que es la cultura libre, un poco la descripción de lo que va a hablar este artículo, que también va a ser muy importante, como un primer acercamiento a la información que tenemos. Posteriormente, también tenemos una imagen. Estas imágenes, por lo general, se liberan en otro proyecto que tiene la Fundación Wikimedia, que se llama Wikimedia Commons. Entonces, es un repositorio multimedia donde encontramos audios, encontramos videos y principalmente encontramos imágenes. Entonces, todos los proyectos en sí se enlazan en algún momento para crear algo importante. Tenemos entonces, regresamos al artículo, se llama Cultura de México. Entonces, lo primero que yo recomiendo hacer cuando uno se empieza a meter en la cuestión de edición es primero familiarizarse, sí, con la página, pero posteriormente una vez que encontramos un artículo es leerlo, que también va a ser muy importante la lectura que tengamos del artículo, porque nos ha pasado que la forma en cómo escribimos quizás un artículo científico o quizás una nota o quizás un blog es totalmente diferente. Lo que queremos en Wikipedia es una cuestión totalmente, meramente enciclopédica. Lo que pedimos es que justo sea totalmente neutro, también es uno de los pilares importantes que tenemos. Entonces, si tiene algunas faltas de ortografía, algunas comas, algunos puntos, algunos acentos, eso lo podemos corregir. Encontramos la primera parte que sería la introducción. Posteriormente encontramos todo lo que viene siendo el índice. Entonces, nuestro índice se divide en varios espacios. Idiomas de México, religión, manifestaciones artísticas, filosofía, gastronomía, televisión y otros puntos importantes en el artículo. Si nos damos cuenta, en estos títulos encontramos también algunos subtítulos y algunos subtítulos de los subtítulos que también va a ser muy importante entender cómo se está leyendo la información y poniendo la relevancia que tiene cada contenido, cada información. Entonces, seguimos leyendo. Vamos viendo cómo se va distribuyendo el artículo a partir del índice que nos presentó en un primer momento y vamos encontrando todo lo que se menciona, ¿no? Las manifestaciones, la escultura, arquitectura, cine, música. En esta ocasión yo encontré un libro que nos habla principalmente de las tradiciones religiosas. Si yo le doy clic en tradiciones religiosas, automáticamente nos va a marcar este espacio y justo en este espacio lo que vamos a encontrar son algunas de las, digamoslo así, rituales o festividades que pasan en México, ¿no? Tenemos en esta ocasión, justo en este apartado de tradiciones religiosas, los reyes magos, tenemos la candelaria, tenemos la semana santa, el día de muertos y la navidad. En esta ocasión lo que yo voy a hacer es agregar una parte justo en día de muertos. Entonces, como les comento, primero hay que familiarizarse con la página, posteriormente hacer una lectura crítica y, por así decirlo, un poco despacio de todo lo que se encuentra en el artículo. Tenemos, el día de muertos o día de todos los santos se ponen ofrendas para los difuntos. En dichas ofrendas se pone la foto de las personas que recuerdan a su alrededor, se llena de comida, frutos, flores, artículos y bebidas que ellos disfrutaban. La creencia es que en la noche del primero al dos de noviembre los muertos llegan a la ofrenda y toman la esencia de todo lo puesto en la ofrenda para recordar cuándo estaban vivos. En las escuelas se hacen festivales y se dicen calaveras, si estés de la muerte en otros, en las casas se comen hojaldras y pan de muerto. Entonces, la persona en algún momento se creó este artículo y justo se llenó esta parte. Yo, por ejemplo, encontré un libro que habla justo de fiestas mexicanas. También va a ser muy importante eso. Cada vez que nosotros vayamos a editar o añadir algo o crear algo, es importante contar con las referencias. Es también un eje importante o un espacio importante para justo sustentar todo lo que estamos diciendo. Lo que vamos a hacer es integrar la información que yo encontré justo sobre el día de muertos a este espacio. Entonces, en Wikipedia hay dos formas de editar. Les voy a mostrar yo las dos maneras en las que se puede editar un artículo. Entonces, encontramos dos maneras, que es editar en código y en un editor visual, que digamos sería un poco más sencillo. Entonces, ¿por qué tenemos dos formas de editar Wikipedia? Porque justo en un primer momento les voy a mostrar. Si queremos editar, por ejemplo, todo el artículo, lo que yo voy a ir otra vez, donde estaba la parte de buscar en Wikipedia, le voy a dar en editar código y justo cuando le da en editar código me va a aparecer todo esto. Encontramos algunas comillas, algunos corchetes, algunos paréntesis. Entonces, justo es un poco la idea de cómo en un primer momento Wikipedia dio sus inicios. Entonces, se manejaba a partir de código. Posteriormente, una idea que surgió fue hacerlo un poco más accesible, por así decirlo, y se creó el editor visual, que si le damos a un costado de donde dice editar, nos va a cambiar el espacio y es un poco más familiar a lo que tenemos trabajado. En diferentes espacios, como es en los Drive o los Office. Entonces, eso es un poquito la idea que se tiene. Es un poquito más sencillo. En realidad, las dos tienen cosas muy enriquecedoras y que son muy fáciles de usar, en realidad. Le voy a dar otra vez en leer para mostrar, ver cómo se veía el artículo en un primer momento. Esto es en dado caso de que quiere editar todo el artículo. Pero, por ejemplo, si yo quiero editar alguna sección, lo que tendríamos que hacer es ir a la sección que queremos editar. Por ejemplo, yo les hablaba de las tradiciones religiosas. Le voy a dar clic en tradiciones religiosas. Y le voy a dar en editar, solo en la parte que dice el día de muertos. Entonces, yo le voy a dar clic aquí. Y entonces, en la información o en el libro que yo encontré, se habla y se mencionan algunos de los días en los cuales se van dividiendo. En México es una tradición muy importante. Entonces, a partir de ciertas fechas, se cree que llegan algunas personas. Por ejemplo, aquí dice, en este espacio, en esta oración, la creencia es que en la noche del primero y dos de noviembre los muertos llegan a la ofrenda. Yo tengo en el libro que encontré que se dice, en algunos sitios se distingue a los que murieron el 28 de octubre. A los muertos chiquitos, en esta ocasión los niños, el primero de noviembre. A los muertos grandes, o sea, a los adultos, el 2 de noviembre. E incluso a las almas en el limbo, los niños que murieron sin ser bautizados, el 30 de octubre. Entonces, yo considero que esa información es pertinente, independientemente del 1 o 2 de noviembre, porque justo también es importante. Hay que pensar en colectivo. Entonces, en algunos espacios, yo quizá podría agregar esa parte. La creencia es que en algunas latitudes del país se distinguen algunas fechas, además del día 1 y 2 de noviembre. Puedo poner una coma, se distinguen. Puedo poner una coma o puedo poner un punto, dependiendo de nosotros cómo vayamos viendo la redacción. También es muy importante, cada vez que vayamos editando, construyendo, también es bueno darle una, dos o hasta tres leídas, también para que nuestra cabeza quede un poquito más clara la forma en cómo se está presentando. Porque también una idea importante que tenemos a partir de la edición es que todas las personas lo puedan leer, ¿no? Desde un niño pequeño hasta un adulto mayor, hasta un joven, hasta un profesionista, hasta un científico, cualquier rama, entonces, o cualquier esfera social que tengamos. Entonces, la idea también es la claridad y la neutralidad que presentemos en todos estos espacios. Entonces, continuamos con nuestro ejercicio. La creencia es que en algunas latitudes del país se destina a los suces, además de los días 1 y 2 de noviembre. Se mencionan el 28 de octubre como la llegada de las personas, las personas que murieron por un tercero. A los niños, a los infantes, a los niños, a los infantes, los niños, niñas, de cómo la llegada de los hombres murieron pronto a los niños y niñas el día 1 de noviembre y a los adultos el día 2 de noviembre. La idea también es, como todo este trabajo es meramente colaborativo, también hay que ver de qué manera nosotros podemos integrar en ocasiones la información que ya se encuentre. Entonces, si yo ya coloqué el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, lo voy a colocar con números también para tener un poco la idea un poco más concisa y un poco más enlazada de cómo estamos escribiendo. Se menciona el 28 de octubre como la llegada de la producción. Entonces, llegan a la ofrenda y toman y aquí es cuando continúo justo con la oración que la otra persona que escribió justo este espacio se retoma para que no se pierda. Entonces, llegan a la ofrenda y toman la esencia de todo lo puesto en ella para recordar cuando estaban vivos. Entonces, una vez que yo integre esta información, necesito también colocar la referencia de dónde saqué toda esta información. Entonces, como les comentaba, yo saqué esta información de un libro que principalmente habla sobre fiestas mexicanas. Entonces, lo que voy a colocar es irme a mi libro y empezar a llenar los espacios. Importante, en la parte de arriba, en esta parte de lo que es el editor visual, tenemos una barra de herramientas que nos van a ayudar justo a colocar todos estos espacios. Entonces, ahorita lo que yo voy a ocupar solo es la cuestión de la citación. Me voy a ir al punto donde terminé, a la oración donde terminé, le voy a dar en la parte que dice citar y posteriormente nos da la opción de colocar una cita en automático que en ocasiones podemos colocar el URL, el DOI, el ICBN y automáticamente nos va a dar una cita, nos va a generar una cita. Pero, también se puede hacer manualmente y también nos da otro espacio que se dice rehusar. Entonces, si hay una cita que se usó en algún momento en la parte de arriba, lo que podemos hacer es solo seleccionarla y generarla. Pero como en esta ocasión no se encuentra la cita, lo que voy a hacer es darle clic en manual y como yo, nos va a dar esta opción. Sitio web, noticias, libro y publicación. Lo que voy a hacer es que como yo encontré esta información en un libro, le voy a dar clic aquí justo en el libro Voy a buscar a la persona que lo realizó En esta ocasión tengo que es el apellido es Quijano Pelo Paloma Realmente también me pide justo el año de la publicación, entonces le voy a poner el año, 1992, como tal no encontramos un capítulo, encontramos que el editorial va a ser Editorial Pero La fecha de LUR, como no lo tenemos, no lo vamos a colocar, hay algunos espacios que no se colocan, encontramos el idioma, el idioma va a ser español, encontramos el ISBN y justo aquí colocamos el ISBN que se encuentra en nuestro libro, nuestra publicación, dependiendo también la referencia o fuente que ustedes hayan encontrado y justo en la parte de apellido solo colocamos el apellido, una disculpa por eso, lo que vamos a hacer es borrar, solo colocamos los apellidos, borramos el nombre, tenemos esto, el número de página donde yo lo encontré, es la página número 108 y el título del libro, como les comentaba en un principio, es Fiestas Mexicanas Hay algunos espacios que no se van a llenar justo porque en ocasiones no se cuenta con esa información, la idea es que tengamos toda la información para colocarlos en algún momento, una vez que ya haya colocado todos los espacios, o que haya llenado todos los espacios posibles y de los que tengo acceso, lo que voy a hacer es darle clic en Insertar y automáticamente se va a insertar nuestra cita, entonces nuestra cita aparece como el número 3, una vez que hayamos insertado nos va a colocar justo nuestra cita en la parte de hasta abajo donde dice Referencias, entonces, regresamos a nuestro espacio donde estábamos editando, que eran las festividades, una vez que creamos que hayamos terminado lo que vamos a dar de clic es en la parte de arriba, clic derecho en la parte superior, perdón, en la parte superior derecha le vamos a dar clic, le vamos a dar en Publicar Cambios y justo este espacio, este cuadrito que tenemos siempre nos va a aparecer en todos los ediciones que hagamos, entonces, siempre hay que colocar lo que se hizo, en esta ocasión en el espacio que dice Día de Muertos yo añadí información, añadí información sobre algunos días, aquí también es importante en dado caso de que hayamos colocado una coma, hayamos colocado un acento o viceversa, hayamos borrado una coma, un punto o se haya corregido, todo se coloca en este espacio, ¿vale? una vez que terminamos le vamos a dar Publicar Cambios y una vez que se dan Publicar Cambios aparece este espacio, una palomita donde dice se publicó el cambio y automáticamente va a aparecer, algo que tiene Wikipedia es la cuestión automática e inmediata, una vez que yo haya hecho el cambio automáticamente si alguna persona llega a buscar este artículo sobre Cultura de México y se va a la sección del Día de Muertos va a encontrar la información que yo aporté en este momento. Entonces, nosotros también podemos darle seguimiento a la página también para ver todos los cambios que ha tenido o que ha desarrollado, para hacer esto solo hay que darle clic en esta parte en la estrellita, le vamos a dar clic y entonces nos menciona que este artículo o esta página se añade a nuestra lista de seguimiento que también nos va a marcar algunos cambios y podemos ver qué es lo que ha pasado con este artículo en dado caso de que también a ustedes les interese editar sobre algún tema en especial. Esta es la primera parte, el primer ejercicio sobre cómo hacer una edición en una página de Wikipedia ya creada. Regresamos a la página entonces el primer ejercicio fue este, hablar sobre la primera edición. Posteriormente el segundo ejercicio va a ser la creación de una página. Para esto las personas que vamos en ocasiones comenzando a hacer ediciones o que nos estamos animando o que estamos viendo qué hacer hay un espacio que ese espacio es para trabajarlo personalmente. Otra vez en la parte superior derecha donde se encuentra nuestro usuario la campana los avisos la discusión hay una parte que dice taller este taller nos va a ayudar es una zona de pruebas para nosotros aquí en dado caso de que por ejemplo vayamos a crear un artículo pero no nos dé el tiempo para terminar de crearlo lo que podemos es ir aquí a este espacio que dice taller le vamos a dar clic aquí y justo en este espacio es conforme vamos a crear entonces le vamos a dar clic en zona de perdón por lo general esta es la forma en como nos aparecería nuestra página para hacer un taller entonces también es importante tomarlo en cuenta para hacer futuras ediciones entonces nuestro segundo ejercicio que vamos a realizar va a ser la creación de una entrada a wikipedia entonces lo que yo voy a hacer yo ya tengo ubicado un artículo para poder hacer una edición entonces lo voy a colocar justo aquí voy a colocar la ciencia y el trabajo la ciencia y el trabajo es un mural de un artista mexicano que es el que voy a crear y entonces una vez que busque la ciencia del trabajo me va a mandar wikipedia todo lo relacionado a estas dos palabras por ejemplo nos encontramos con la facultad de ciencia del trabajo la historia de la ciencia ciencia ficción ciencia política ciencia filosofía de la ciencia encontramos también el consejo nacional de ciencia y tecnología pero pues esos son temas que no no concuerdan con mi búsqueda entonces nos va a aparecer posteriormente de este recuadro dice si consideras que este artículo si consideras que este artículo debería existir y dispones de fuentes fiables puedes crearlo teniendo en cuenta nuestros pilares y si quieres usando nuestro asistente que también siempre va a ser de mucha ayuda en todo momento la ayuda en las páginas de wikipedia se va a hacer presente ahorita les muestro en qué parte se va a encontrar entonces nosotros lo que queremos es crear un artículo una entrada tal cual nos vamos a ir a la ciencia y el trabajo una vez que colocamos nuestro nombre del artículo hay que hay que colocarlo como tiene que nombrarse o como se va a nombrar en realidad y como va a aparecer en la enciclopedia si lleva mayúsculas si lleva minúsculas si es un nombre propio entonces también es muy importante ver cómo se va presentando yo considero que sí debería ser creado este artículo porque yo encuentro una relevancia en este mural y que también encontré algunas fuentes importantes que nos pueden ayudar a nutrir entonces yo le voy a dar en crearlo nos va a aparecer esta información wikipedia no tiene una página con el nombre exacto de la ciencia y el trabajo entonces aquí es la forma en cómo podemos crearlo entonces le damos aquí la ciencia y el trabajo yo como les comento había hecho había hecho una investigación previa de si existía o no existía el artículo entonces otra vez nos encontramos en nuestro editor visual como les comentaba también la otra manera la cuestión de la edición en código también puede ser muy importante entonces si también ustedes gustan meterse al código en la parte de arriba también le va a hacer editar con código que es este espacio vamos a continuar en el editor visual y ahorita vamos a hacer unos ejercicios en la edición de código también para que ustedes vean de qué manera se puede presentar entonces regresamos a nuestro artículo la ciencia y el trabajo para este artículo yo ya había hecho una investigación sobre quién había hecho este mural entonces yo empecé con la estructura un poco del artículo un tip que que les puedo brindar es antes bueno tener una parte digamos como una este un espacio donde tengamos toda nuestra formación guardada por así decirlo digamos que este es un documento un Word donde presentemos nuestro trabajo ahora sí también tu trabajo meramente offline entonces es muy importante tener un respaldo por así llamarlo entonces la ciencia y el trabajo así se va a llamar mi artículo yo le voy a dar copiar esta es un poco la información que yo encontré más bien que yo empecé a trabajar y que empecé a redactar con relación a todo esto entonces tenemos la primera parte que sería la cuestión introductoria la ciencia y el trabajo es un mural realizado por el artista mexicano José Chávez Morado de 1952 perdón ubicado en las afueras del auditorio Alfonso Caso antes la antigua facultad de ciencias de la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México entonces es importante porque les recalco mucho la idea de leer los artículos en un primer momento porque así podemos detectar la manera en cómo se van presentando por ejemplo los artículos de Wikipedia principalmente el nombre principal se coloca con negritas entonces en nuestra barra de herramientas nos van a aparecer estos elementos yo por ejemplo tengo lo que dice párrafo aquí puedo colocar los títulos y los subtítulos que ahorita también les voy a colocar para que ustedes vean de qué manera se realiza posteriormente tengo negritas cursivas y quitar así tenemos otros más los idiomas si es más pequeño o más grande o se subraya posteriormente tengo como si fuera una cadenita estos son los enlaces que colocamos en Wikipedia que justo podemos en Wikipedia hemos visto que se colocan algunos enlaces de color azul es porque justo nos ayudan a trasladarnos de un artículo a otro a partir de un tema en común o de una palabra que también va a ser muy importante y es la forma también en cómo evolucionamos por ejemplo leyendo un artículo podemos estar quizás hablando de la cultura mexicana pero yo le di clic a gastronomía posteriormente de gastronomía me mandó gastronomía del estado de Mérida y del estado de Mérida llegué a la comida al artículo de la cochinita entonces es la manera de ver cómo vamos brincando y conociendo la forma en cómo se van enlazando todo esto también por eso los enlaces son muy importantes vamos a colocar uno de ellos la ciencia y el trabajo es un mural realizado por el artista mexicano yo considero que José Chávez Morado tiene que tener un enlace le voy a dar clic aquí una vez que le doy clic aquí Wikipedia lo que va a hacer es buscar en la página si existe un artículo un artículo de él de esta persona justo existe un artículo le vamos a dar clic una vez que le damos clic va a aparecer que se encuentra con el enlace si nos damos cuenta el color ya cambió ya no son negritas sino es un color azul totalmente remarcado porque justo ya se encuentra con un enlace asimismo considero que también el año va a ser muy importante entonces coloco el enlace ubicado a las afueras del auditorio Alfonso Caso antes de la antigua facultad de ciencias de la unidad de posgrado de la universidad nacional autónoma de México considero también que la universidad debería tener un enlace voy a dar clic aquí y justo aparece aparece como una institución educativa en México una vez que terminamos le voy a dar clic aquí y yo consideraría que mi primer párrafo ya se encuentra terminado justo lo que queremos en la introducción o la la introducción del artículo es mencionar de qué va posteriormente mi artículo también tiene que tener una descripción si ahora estoy hablando de un mural considero que debería tener una descripción entonces le voy a dar clic aquí en párrafo posteriormente voy a escoger la sección de título y le voy a dar aquí en descripción una vez que le doy en descripción voy a llenar justo este apartado otra vez como les comentaba yo es un artículo que ya había comenzado a trabajar entonces voy a mi a mi espacio donde lo estaba trabajando en descripción le voy a dar otra vez colocar la información que encontré entonces empiezo con la descripción la obra es uno de los tres murales creados por el artista ubicados en la UNAM es un mural que muestra cómo fue la construcción de ciudad universitaria yo por ejemplo aquí consideraría que ciudad universitaria debería tener un enlace también es importante no hay que abusar no hay que abusar de los enlaces porque también entre tanto enlace podemos brincar a otros entonces consideramos y también esta cuestión crítica que también nos da la cuestión de editar Wikipedia es muy importante para detectar qué sí y qué no es importante como les comento regresamos al ejercicio es un mural que muestra cómo fue la construcción de ciudad universitaria yo coloqué aquí un enlace en el cual se presentan siete escenarios y personajes que fueron clave desde sus inicios en los cuales se hace énfasis en la reafirmación de la cultura mexica la cual es representada con la cuatlico yo por ejemplo en México es un nombre que suena mucho pero también va a ser muy relevante esto Wikipedia en español no solo la leen en México la leen en Argentina la leen en Colombia la leen en Chile en Ecuador en Bolivia en Uruguay en diferentes partes en España también se llega todo ahora sí digamos que todo todo este espacio donde la lengua es el español va a ser muy importante entonces también es importante colocar estos enlaces a partir de la idea que tenemos nosotros por ejemplo cuatlico es un nombre que me suena bastante por la cultura que tenemos en México pero quizás en Uruguay o quizás en Argentina no saben qué es la cuatlico lo que voy a hacer es otra vez colocar un enlace y justo cuatlico nos dice que es una diosa azteca de la tierra le voy a dar clic y le voy a dar un pequeño punto en la descripción lo voy a dejar así para seguir trabajándolo considero también hablamos de las referencias la idea de la importancia de las referencias lo que voy a hacer posteriormente es irme al párrafo otra vez voy a colocar otro título y aquí voy a colocar mis referencias que encontré importante yo estoy colocando toda la información pero también ustedes pueden a la par ir colocando las referencias por ejemplo entonces yo aquí en José Chávez Morado se encontró una referencia que me habla un poco de su vida lo que voy a hacer es colocar la referencia que nos habla de él entonces otra vez nos vamos a la parte de citar en citar ahora lo que voy a hacer es intentar que se genere automáticamente entonces en mi documento que también yo creé antes voy a ir a buscar el artículo de la persona que encontré entonces yo encontré este artículo lo que voy a hacer es otra vez en la parte que es automático le voy a le voy a dar pegar le voy a dar clic en generar y hay que ver si nos da la cita total si no lo que tendremos que hacer es generarla manualmente que también va a ser muy importante entonces la idea es mostrar por ejemplo me dice que no se puede crear esto también va a ser muy importante no se va a crear está bien no pasa nada lo que aún nos vamos a ir es en la parte manual le vamos a dar que es una es una publicación que encontré por ejemplo aquí si voy a colocar el url en la información le voy a dar el nombre del artículo el título chávez morado posteriormente voy a colocar el nombre de la persona que lo realizó en esta ocasión Pérez Gavilani el nombre de la persona Ana Isabel voy a buscar en la información que encontré justo el año del que la persona partió para crearlo en esta ocasión es el 2000 le voy a dar que es una publicación es la publicación número 87 del Instituto de Investigaciones Estéticas entonces le voy a dar que es una publicación del número 87 yo consideraría que tendría como en parte algunos puntos interesantes y estaría completa la información que yo integro lo que voy a hacer es insertar una vez que insertamos se va a colocar importante para que nuestras referencias aparecen si nos dimos cuenta en el artículo pasado que editamos se mostraba la referencia lo que voy a hacer ahora es darle clic posteriormente le voy a dar en insertar en insertar en la parte de insertar nos van a aparecer diferentes espacios si yo quiero insertar una referencia o más bien que mis referencias aparezcan en ese artículo le voy a dar lista ref y automáticamente todas las referencias que lleguemos a colocar se van a colocar en ese espacio asimismo podemos seguir colocando todas las citas que encontramos entonces también va a ser muy importante entonces yo encontré otra cita esta cita es de la UNAM entonces entonces yo encontré otra cita de la UNAM lo que voy a hacer es integrarla le voy a dar clic en mi documento igual le voy a dar justo en este espacio es uno de los tres muebles en la UNAM le voy a dar en perdón en citar automático vamos a dar clic enter vamos a dar si nos da la cita exactamente justo en automático nos dio una cita automática murales de la UNAM lo que voy a hacer es darle a insertar y automáticamente nos aparece posteriormente seguimos hablando del mural una muestra de la construcción yo también encontré otro artículo sobre ciudad universitaria o más bien un artículo que nos habla de ciudad universitaria y la importancia que llega a tener a partir de en esta ocasión la UNESCO entonces lo mismo que hago es seleccionar agarrar la cita colocarla y generarla insertamos la cita y se van colocando si nos damos cuenta se van acomodando dependiendo de la forma en como vayamos acomodando las citas entonces también va a ser muy importante por ejemplo en los primeros en las primeras creaciones del artículo lo que lo que intentamos es que la gente mantenga el artículo que se mantenga justo aquí hay un grupo hay un grupo muy grande de personas de una comunidad que se encuentra dentro de Wikipedia que se encarga de proteger algunos artículos que no sean vandalizados de reforzarlos un poco lo que estamos haciendo nosotros yo recomiendo también que cuando se cree un artículo se coloque una plantilla esta plantilla informa a toda la comunidad que está editando Wikipedia justo que una persona o varias personas están editando ese artículo y que se sigue trabajando hasta concluirlo yo lo que recomiendo es al principio de cada artículo antes de nuestro párrafo introductorio colocar esta plantilla me voy a dar otra vez en la parte de insertar voy a colocar plantilla y aquí voy a buscar una plantilla que se llama en desarrollo nos aparece en automático y yo le voy a dar insertar entonces una vez que le doy clic en esta plantilla dice uno o varios wikipedistas están trabajando actualmente en este artículo o sección entonces esta plantilla nos ayuda a seguir trabajando en nuestro artículo sin que exista un borrado entonces también va a ser muy importante mostrarlo lo que yo quiero hacer es quizás guardarlo también para mostrarles súper rápido cómo es la creación en código mostrarles algunos elementos importantes y listo le vamos a dar en publicar página y hay que poner qué es lo que se hizo en esta ocasión fue se crea página de la ciencia y el trabajo le voy a dar publicar página después me va a aparecer un captcha hablamos otra vez de este espacio de seguridad le voy a dar el captcha que me aparece justo en este espacio le voy a dar click y una vez que le doy click va a aparecer otra vez la palomita y dice se ha creado la página este artículo yo considero que necesita un poco más de información yo consideraría que debería tener quizás una ficha técnica en la cual apareciera ahora lo que vamos a hacer es trabajar rápido la edición en código también para dar unos minutos para que se hagan las preguntas que lleguen a tener entonces yo antes busqué una plantilla que se encuentra por lo general en algunos artículos lo que en ocasiones podemos hacer también es observar algunos artículos cómo se encuentran y posteriormente ir tomando algunas ideas de cómo se van presentando por ejemplo yo encontré un artículo que hablaba justo de una página de también otro mural que se llama el retorno de Quetzal 4 entonces en ese en ese artículo encontré que había una plantilla de una una ficha de una de pintura que es un poquito lo que voy a integrar en estos momentos entonces me voy a ir a la ficha entonces lo que hago es quizás copiar y pegar la ficha yo busqué ficha de pintura ahorita también les menciono donde se pueden encontrar todas estas fichas y vamos a colocar el título el título es la ciencia y el trabajo como tal ahorita no tengo una imagen del mural que se encuentra en la UNAM y tampoco encontré una imagen que se encuentra en Commons pero si en algún momento llego a ir a la UNAM a la ciudad universitaria al campus universitario puedo llegar quizás a tomar una foto con alguna perspectiva en la que se vean algunos espacios el autor aquí lo vamos a poner otra vez José Chávez Morado si nos damos cuenta estamos ya editando en código encontramos algunos corchetes algunos espacios un poco más marcado hablamos del año de la creación en esta ocasión es 1952 el estilo es un mural lo podremos marcar como muralismo mexicano muralismo mexicano la técnica es una técnica vinílica por lo que llegué a encontrar en los artículos no tengo la longitud ni tampoco tengo la anchura ni la localización sé que se encuentra en la ciudad de México y en el país un poco lo que nos da el editor visual es poder visualizar cómo se va a mirar si nos damos cuenta en el otro solo damos la creación o publicar cambios en este espacio en la parte de abajo nos coloca ahora el resumen de edición pero en la parte de abajo también es importante encontramos publicar cambios en color azul que es la forma en cómo apareciera el editor visual en la parte superior derecha tenemos mostrar previsualización y mostrar los cambios yo lo que voy a dar aquí es en el segundo botón que dice mostrar previsualización una vez que le doy clic aquí justo dice previsualizar recuerda que esto no es más que una previsualización aún no se han guardado los cambios también hay que tenerlo en cuenta pero justo nos muestra cómo se va mirando el artículo en realidad entonces está la parte que yo integré en un primer momento la introducción la descripción las referencias y ahora nos encontramos del lado derecho lo que viene siendo esta ficha técnica ya cuando tengo una imagen quizás se llegue a apreciar de mejor manera entonces también va a ser muy importante ver cómo se van presentando yo quiero seguir editando y yo quiero seguir guardando mis cambios me voy a ir al área de edición y recuerdan que les mencionaba lo de las referencias o lo de las descripciones que también llegan a tener los espacios que llegan a encontrarse yo considero también que hay otros murales que también se pueden observar del trabajo que realizó este artista entonces hay otra parte que lo vamos a poner como véase también y lo que vamos a dar es este asterisco nos marca lo que fuera digámoslo así una viñeta importante y también casi se me pasa a decirles en la parte de arriba también tenemos nuestra barra de herramientas un poquito lo que mostrábamos con el editor visual y justo aquí en la parte de ayuda siempre nos va a decir este digamos el formato de cómo se va a encontrar por ejemplo si nosotros queremos escribir en cursivas dos comillas y esto es lo que nos va a obtener dos comillas al inicio dos comillas al final si queremos en negritas tres comillas al inicio tres al final para que se marque el texto en negritas los enlaces también los encontramos cómo queremos que se marquen los enlaces tenemos estos ejemplos que más tenemos por aquí tenemos lo que vienen siendo los títulos que los títulos se colocan con el signo de igual dos al principio dos al final dependiendo si es un título si es un subtítulo ponemos tres y así sucesivamente cuatro hasta cinco recordamos que siempre tienen que ser al final al principio y al final y en las listas estos digamos que son las viñetas entonces si queremos que sean en forma de viñetas le damos un asterisco y ponemos posteriormente el nombre el elemento o si queremos enumeración colocamos el signo de gato y listo esto es también una manera de cómo ir introduciéndonos a la cuestión de la edición en código la ayuda siempre se va a encontrar aquí entonces también hay que tenerla presente yo por ejemplo considero que la gente también si ve este artículo también debería observar este que se llama el retorno de Quetzalcóatl lo que hago es para darle el enlace un poco lo que habíamos con la edición visual es colocar estos dos al principio dos al final le voy a dar otra vez mostrar previsualización y justo si nos damos en base también el retorno del Quetzalcóatl se va a encontrar ya para culminar voy a ir a la parte hasta abajo y también una parte súper importante son las categorías así es la forma en cómo también podemos ir ubicando ciertos ciertas temáticas ciertas ideas que se van encontrando en enciclopedia libre que viene siendo wikipedia colocamos el control de las autoridades y son las categorías las categorías van a ser fundamentales en esta ocasión yo voy a colocar dos categorías murales de la ciudad universitaria de la UNAM y categoría obras de 1952 yo considero que mi artículo se ve y se nota un poco más completo tenemos las referencias tenemos la tablita que se encuentra a este lado la ficha de pintura entonces lo que voy a hacer ya es guardar tal cual entonces en mi resumen de edición voy a poner se integra ficha de pintura que fue lo que hice así mismo se integran categorías se integra nos añade como ustedes quieran colocar una vez que está listo está en la página de vigilar la página y le voy a dar publicar cambios listo una vez que le doy publicar cambios me aparece una paloma que se ha guardado la edición entonces si nos vamos ya otra vez a nuestro artículo como les comentaba al principio de nuestro primer ejercicio es automático inmediato también todo lo que se va lo que se va a realizar entonces vamos a terminar justo en este espacio la ciencia del trabajo es un mural un artículo de wikipedia que voy a seguir trabajando por eso coloqué esta ficha la introducción la descripción otro artículo importante algunas referencias todavía tengo otras por agregar el día de hoy las voy a integrar y por último las categorías entonces estas categorías nos van a aparecer perfectamente cuadros del muralismo murales de la ciudad universitaria y obras ya después si nosotros queremos interactuar un poquito con esas categorías podemos buscarlas en los artículos de wikipedia y darle clic entonces automáticamente nos van a marcar las categorías que se van encontrando en diferentes espacios o algunos cuadros del muralismo mexicano que también se encuentren vamos a dar ahora sí voy a terminar de compartir mi pantalla y ahora sí vamos a la parte de las preguntas y justo la idea siempre es invitarlos a editar uno de los pilares importantes que tiene wikipedia es que ustedes nosotros todas todos seamos valientes al momento no pasa nada si picamos y nos equivocamos en quizás colocar una coma un punto una oración o quizás creamos un artículo justo la idea es como animarnos ser valientes en ese sentido y compartir todo lo que en algún momento nosotros tenemos que también un poco la idea que tenemos es que todos y todas somos expertos en algún tema por ejemplo entonces va a ser muy importante si gustan abrimos un espacio para preguntas y respuestas Clau ¿estás por ahí? Hola sí muchas gracias Alex muchas gracias por por esta demostración de hacer una edición o bueno un par de ediciones en vivo estas ediciones tanto el artículo que ya estaba por el artículo que acaba de crear ya se pueden consultar en Wikipedia si ustedes nos buscan ahorita ya están completamente disponibles me parece también muy importante lo que mencionaste acerca de poder todo lo que hay considerar hay que considerar antes de editar un artículo es decir no se trata solo de llegar y cambiar la información que está ahí sino que se trata de un proceso antes un proceso previo buscar información referencias leer el artículo qué es lo que tiene qué es lo que le hace falta cuál es la pertinencia de mi edición al respecto entonces les parece que es importante retomarlo porque nos ayuda a entender que no se trata o sea que evitar Wikipedia implica un trabajo implica un esfuerzo y comparto por ahora dos los comentarios y las preguntas que nos están llegando Marta nos escribe hola se pueden crear fichas técnicas desde la edición visual o solamente desde la edición de código saludos desde Mérida muchas gracias Marta sigo con las dos que siguen y ahorita continuamos Misad Fecerra ¿se tiene algún grupo de wikipedistas en Jalisco? y Clau García si traduces un artículo ¿hay que decir desde qué Wikipedia lo haces? Sí contestando la pregunta de Marta si se puede crear fichas técnicas desde la edición visual en la parte de insertar un poco lo que veíamos en ese ejercicio hay una parte cuando le damos insertar va a aparecer en el segundo notilla ahí donde colocamos que nuestro artículo creado iba a estar en obras o en desarrollo ahí podemos buscar la ficha quizás podemos buscar una ficha sobre una institución cultural o sobre un deportista o sobre un medio de transporte entonces justo podemos colocar ficha tal entonces automáticamente nos va a dar como la búsqueda que tenemos pero sí tanto en editor visual como en edición en código se pueden crear las fichas técnicas de las que estábamos hablando en un primer momento contestando la pregunta de Misad ¿se tiene algún grupo de wikipedistas en Jalisco? tenemos colaboraciones con algunas instituciones y algunos coordinadores de la Universidad de Jalisco del CUC Sur que también se encuentra por allá un poco lo que queremos desde Wikimedia México es descentralizar las actividades y brindarle un acercamiento a diferentes espacios ¿no? desde el área educativa que es donde yo colaboro considero muy relevante esto si en algún momento te interesa como a tener un poco más de información al respecto nos puedes escribir en nuestras redes sociales nos contactamos personalmente y podemos justo hablar del tema y contestando la pregunta de Clau García ¿Clau quieres contestar? por favor si claro no es digamos obligatorio como tal pero es muy recomendable que se pueda decir que Wikipedia se está creando el nuevo artículo que se crea porque así podemos tener un parámetro desde que Wikipedia está considerando que versión de Wikipedia o en qué idioma está considerando la importancia del artículo que estamos editando o que queremos crear existe una herramienta de traducción que una vez que ustedes hayan creado su cuenta en Wikipedia se los voy a mostrar por acá cierro esto una vez que hayan creado su cuenta en Wikipedia y hayan entrado a su usuario del lado derecho van a entrar a la pestaña de contribuciones y les va a aparecer aquí está el recuadro de traducción esta es una herramienta que permite elegir si se fijan les permite ver las traducciones que tienen pero además empezar traducciones en el caso que ustedes hayan detectado que hay un artículo que existe en por ejemplo la Wikipedia en inglés o la Wikipedia en francés y no en español o viceversa que está en español y ustedes la quieren pasar a otros idiomas entonces le dan buscar página eligen el idioma en el que quieren comenzar a hacer la traducción y en automático les dice tú vas a hacer esta traducción de este idioma a este idioma y vas a poder comenzar a editar a diferencia de Wikipedia de la plataforma que conocemos como tal es la traducción se puede ir guardando y si por ejemplo yo no la termino hoy y quiero continuar mañana la traducción se queda ahí en automático como las que aparecieron en este momento esta es una herramienta que automáticamente también desde que la creamos señala dice que versión de Wikipedia se tradujo y nos ayuda a tener una guía es importante mencionar que las traducciones que se hacen de esta herramienta son muy automáticas entonces hay que meterle mano en cuanto a que la redacción el estilo tenga una mayor claridad y no parezca una traducción de máquina y eso sería todo en cuanto a traducción no sé si haya alguna otra duda o podemos no sé si quieras también algún otro comentario Alex con el que quieras cerrar si claro gracias justo la idea de invitarlos a editar Wikipedia ahora si todos y todas podemos editarlos ya vieron que no es nada nada complicado en dado caso de que ustedes necesiten un poco de ayuda un poco de guía se encuentran en las partes de ayuda en la página de Wikipedia también nuestros canales de comunicación desde Wikimedia México se encuentran abiertos para todas y todos ustedes la invitación es esa anímense a editar Wikipedia es otra forma de aportar a la información que hoy día tenemos en el mundo y que también el impacto que puede llegar a tener va a ser muy importante no solo para nosotros sino para todas las personas que consultamos o checamos día a día Wikipedia gracias por habernos acompañado un gusto estar acá con ustedes y sean valientes anímense muchas gracias Alex y muchas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy esperen pronto más noticias sobre más webinars de diferentes temas que tendremos por este canal y cualquier otra duda que pudieran llegar a tener también nuestros canales de comunicación están abiertos muchas gracias de nuevo y por acá seguimos que nos acompañe nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.